Es cierto, ¿hace cuánto? Es oficial, dicen acá, pásenlo por favor a Radio La Clásica, arroba Radio La Clásica en Instagram ¿Hace cuánto no venías? Dos semanas Más o menos Más o menos, es que por ahí son dos programas y faltaban dos o tres y es mucho, ¿me entiendes? Encima no tuvimos, la semana pasada creo que no tuvimos No Venimos el miércoles nomás a las reacciones, no, venimos, sí, vos viniste, ¿verdad? Sí, el lunes no hubo El lunes no hubo Y este miércoles tampoco, porque obviamente Juárez Santos Juárez Santos, qué mal que jugó Bueno, vamos a reaccionar a este tema, Ojitos Rojos, Grupo Frontera y qué personajes, expectativas Muy altas Sí Muy altas Grupo Fronter, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Grupo Frontera o Grupo Fronter? ¿Cómo dicen ellos? Grupo Frontera Bien, yo también A ver, no los nombro Perdón, pero es que no es un grupo que suelo consumir, es más en el segundo tema que yo escucho de ellos ¿Cuál es el otro? ¿Por ciento? Emma, el tercero, perdón, el segundo fue Con Beso Pluma, que le escuchamos Ah, Tulum Y bueno, yo también, yo también, son esos dos que conozco y este Vamos para la tercera, mi amor ¿Es el mismo lugar donde se grabó toda? ¿O vuelvo a decir que son todas las villas iguales? No, para mí no es el lugar de todas Que son todas las villas iguales Ponele este, yo estoy seguro que es México El de todas era... ¿Puerto Rico? O Colombia No, Colombia no ¿Colombia no? Bueno, Puerto Rico Que estaba Rau, que estaba... ¿Quién más? Bueno, sí, verdad Rau y los demás Increíble que Rau era el menos conocido de ese junte Y hoy es el único que nos acordamos Increíble Bueno, ah, estaba Casu, pero no graba el videoclip Casu ahí No Bueno, vamos, perdón, perdón Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y yo borro tus fotos Para parar Estoy viendo que es una mezcla de Turreo con Cumbia Huepa Que es la cumbia originaria de México ¿Has visto lo que van saltando así? Parece... ¿Cómo se llama acá? Lo que en todo el norte que se consume Que se baila Paso a flogar No, no, no Caporales Caporales No ¿Tiene un aire caporal o no? El baile Ah, lo que va porque van saltando Sí Puede ser Sí, van así Solamente que ellos van vestidos Van todos vestidos así Se mueven Se mueven los pollas así para acá Sí Sí, pero no bueno Te metiste con el baile Pero no es caporal Es que el caporal es caporal Es más algo norteño, cultural Y la cumbia que están haciendo ellos es barrio O sea, es como decir Están haciendo esto, ¿me entendés? Ah Es más, el caporal es algo más a tierra Van saltando Esto van bajando Ah, bien, bien Bueno Usted es la que sabe Por ello, es más Todos están bajando con el paso para el cuerpito para abajo Porque hay un paso a cumbia tierra por más que sea saltadito Pero escucha, yo banco que sea cumbia como la bailamos acá Perdón Igual ellos lo están Lo están Como que ¿Cómo se dice? Mezclando Y lo están bailando de dos Eso es lo que me gusta mucho de la cumbia huepa de México Huepa Cumbia huepa No me acuerdo cómo más le decían a esa cumbia Que se van bailando entre ellos O sea, no es como la cumbia de acá Que acá turriamos, bajamos al mismo tiempo Pero ellos van jugando entre ellos O sea, van bailando Se van copiando Se van agarrando Me gusta Sí, a mí también A mí también me viene gustando Igual, insisto No van con el baile Igual, ¿qué? ¿Versátil? ¿Qué personaje? Entró en cumbia ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Cómo qué personaje o cómo Emanuel no ir? ¿Qué personajes? Yo también Me acuerdo cómo Emanuel cuando estaba con la sillita Eso sí me acuerdo de los videos ¿Qué sillita? ¿No te acuerdas cuando él se sentaba afuera en el barrio? Ah, en la silla esa de plástico En la silla de plástico ¿Qué sillita? En la silla de plástico con el piano Y ahora, mira Duro pero en otro lado Ya no en el fondo Pero sí en otro lado Así no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté aquí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no te queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Esto va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañas estando Con otro bebé Sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres Echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos A tiempo de volver Porfa dime Que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Está muy bueno Y más Qué triste Esa 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 oración Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros O sea Ahí Fuá Está Genial Yo vi Un pantalón de esos Que quedan también Una bomba Y un chalequito O sea El conjunto del pantalón Y chaleco Ah Y le metí una banda de tatuajes Me gusta más la combi esa Me gusta muchísimo esta Está muy bueno Pero me gusta la combi Que decís vos El pantalón Y el chaleco Sí Porque la camisa Yo ahí Me la llevo Yo Me la pongo yo Y me parecía Una carecita tapada Igual La chica lo sabe usar Claro Tiene mucho flow Ese señor El tatuaje la tiene Mirá Mirá el tatuaje Que tiene el tigre ese Me encanta Tiene un tigrerón Ahí en el cuello Y después acá Que tiene Tiene como un oso ¿Puede ser? Un ojo Un oso O no sé Un lobo Un gato Nada Tenía todos los años Y tiene un blackout Acá Wow No Gastó mucha plata No tenía 500 pesos Esta en agua Él tenía más Y se nota por el flow Mi amor Esta tú no la tienes Otros Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti No te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti No te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré No En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Es que sí, no No les pasa de Que ya no tienen espacio en el celular Y tienen que borrar todo Y borran Pero no borran algunas cositas No borran Esa foto no la borran Ay, duele ¿Sabés qué me pasó? Qué desgracia De borrar y volver a restaurar No ¿Sabés qué bronca me da? Me da mucha bronca Yo Ponele Me acuerdo que tenía En el anterior celular Una sola foto Una sola foto Que era imborrable Que era imborrable Que era Me gustaba Me gustaba tenerla Era esa foto Yo sentía que esa foto Iba dentro de 50 años Y iba a decir Qué bien que nos salgo Esta foto Y la perdí a la foto esa Cuando se me perdió Cuando se me rompió el celular ¿Puedes creer que no la había guardado En ningún otro lugar? ¿Ustedes no hacen copia En Google Drive? Y ya no tengo lugar Esa vez Ya no tengo lugar Yo también Igual Eso es peligroso No es divertido No es gracioso No es gracioso Ya me han hackeado No es gracioso No es gracioso Che Volviendo al tema Son esos típicos temas Uy, perdón Que Me huele la verdad ¿Hay que venir con canillero o no? Ay, pero le pegué una vez La rosé Es como para decirte Hola, bebé Me huele la actitud de verano A jueves A la noche Tomando cerveza Afuera Bajo la luna llena Con ese tema No le pegaba ni una No, es genial Me vienen gustando mucho Los temas que Y los juntes Que vienen usando Grupo Frontera Grupo Fronter Volve, volve un poquito Quiero escuchar de nuevo El estribo ese Me encanta Gritos cuando preguntan Por nosotros Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti No te olvidaré En el cielo No me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Y qué personajes Y a Chai Tremendo Este más de uno Se lo va a hacer Ustedes vieron la película Qué lindo tema Me encantó Pero vieron la película ¿Cómo se llama? La de Harley Quinn Headshot Ah, sí Se llama Suicida Esa Escuadrón Suicida Sí ¿La vieron? Sí ¿Vieron el mexicano? El que se llama Fuego Fuego creo que se llama Sí ¿Es igual o no? Es como de la tribu Bueno, no sé Es que de la tribu El flaquito Ese todo tatuado Todo tatuado así Cara de malo Bueno, eso estaba a punto de decir Tenía dos puntos de vista del video Que me llamaron mucho la atención Fue el peluquero Sí Que son como los chicos de Barbie Allá de México Todo flaquito Tatuado Así con cara de malandro Que te ven y dices Me derrito así Tiene olor a macho ¿Viste? Esa olor a perfu ¿Has visto la chica que dice Ole, huele, huele Tiene olor a hombre tatuado ¿Los viste el video? Literalmente lo vi Me trajo ese olorcito Y el segundo punto del video Que lindo que sumen a cumbia Algo de baile, digamos Sí Fue muy entretenido el video Y más allá de la actitud de los chicos Está genial El auto ese Ladeado Hermoso No, todo ese Yo quiero saber ¿Qué función tiene el que va en la bicicleta? Supongo que es el productor O el animador ¿Viste que los animadores Como que son parte de la banda Pero no sirven para los videoclips Ni para Ellos están Están tirando alta facho Con la bici atrás Pero no sé qué parte del grupo Digamos Son dos encima Pero como que ese tiene Mucha participación en el video ¿No? El de la bici El que tiene la bici cross Cross Así que debe De ser alguien Un huesito importante del esqueleto Ahí está Este el peluquero O no Ahí está el el que huele a macho Bueno Tremendo